Música Bueno, nos encontramos con la Secretaria de Turismo del Municipio de Providencia, como es la Dra. Susana Díaz-Hoguart. Secretaria, el balance de la vitrina turística de Anato a realizarse aquí en la capital de la República. Bueno, yo estoy muy contenta porque hemos sido un stand muy visitado. Este año quisimos venir a parte de San Andrés para dar a conocer más el destino. Nos acompañaron aproximadamente 14 prestadores de servicios turísticos. Tenemos representantes de casi todos los diferentes gremios del sector turístico. Trajimos nuestra muestra cultural, nuestra gastronomía y trajimos alrededor de 3.000 bolsas y hasta ayer habíamos repartido más de 2.000. Y pues yo creo que nos ha visitado más gente porque a las personas que venían en grupo pues les regalábamos una sola bolsa. Entonces hemos sido muy visitados. Gracias. Gracias.